Tienen cuatro meses con nueve días de edad. Él pesa seis kilogramos y ella tres trescientos. Ambos nacieron en Tabasco por medio de un vientre subrogado o de alquiler, que sus padres de nacionalidad mexicana contrataron con la agencia denominada Centro Especializado en Infertilidad, ubicada en el Estado de México. Los mellizos viven al norte de la Ciudad de México con su mamá, Rebeca Ester, y su papá, Carlos Eduardo, en espera de que la entidad tabasqueña expida el acta de nacimiento, que los acredita como ciudadanos con derechos y obligaciones. Nos hace falta todavía el aspecto de las actas, porque si bien tenemos a los bebés, nos hace falta el elemento que el Estado mexicano diga, son dos ciudadanos mexicanos y pertenecen a esta familia, sí, es lo que nos falta. Los niños no tienen identidad, les están negando el derecho a tener su identidad. Los padres biológicos de los bebés, producto de vientres subrogados, informaron que a través de un abogado iniciaron el proceso de autorización judicial para tramitar y expedir las actas de nacimiento, al que anexaron como pruebas el contrato de gestación materna sustituta. Los certificados de nacimiento a nombre de la madre subrogada y las notas médicas del alta hospitalaria, entre otros documentos. Esto ante el juez de lo familiar de primera instancia de Villahermosa, Tabasco. Lo que tiene que haber una orden de un juez civil, al registro civil, de que me expida las actas. Estamos en ese inter. Inclusive no ha habido, cuando menos de parte de nosotros, ninguna audiencia. Nosotros esperamos que en una audiencia pudiera llevarse a cabo todo, el reconocimiento y la instrucción del juzgado al registro civil. El caso de los mellizos no es el único en México. La organización no gubernamental Aldea por los Niños, que encabeza Alejandra Arias Gómez, y que desde hace un par de semanas ayuda a extranjeros a quienes el gobierno de Tabasco les ha negado las actas de nacimiento de los hijos que nacieron de una madre sustituta, informó que en los últimos días al menos ocho padres de nacionalidad mexicana han contactado a la organización para que los ayuden a obtener ese documento. A raíz de la difusión que se le ha dado a través justamente de los medios de comunicación a nivel nacional, no local, a nivel nacional, desde hoy están surgiendo una serie de casos de padres mexicanos. ¿Qué les estoy precisamente planteando a ellos? La posibilidad de poder ampararse, no a través de la Suprema Corte, sino a través de la solicitud de medidas cautelares, porque hay que recordar que actualmente las comisiones estatales de derechos humanos ya tienen nuevas facultades que muchos ciudadanos desconocen, ¿no? Prácticamente una medida cautelar ya es de carácter obligatorio para la institución a la cual va dirigida esta medida cautelar. Esto está basado en las últimas reformas en materia de derechos humanos que están rigiendo a las comisiones estatales de derechos humanos. Entonces, te quiero comentar que la lluvia, por así decirte, de casos que se encontraban ocultos y que son de mexicanos apenas ha estado surgiendo este fin de semana. El coordinador general de Asuntos Jurídicos de Tabasco, José Peralta Fósil, aseguró que a los niños de padres mexicanos nacidos por maternidad subrogada no se les negará el acta de nacimiento. Del caso específico de los mellizos, dijo que se les expedirán los documentos en cuanto completen la documentación requerida. Como son personas que no radican en Villahermosa, me explicaba la del registro civil que les pide completar información y se nos desaparecen semanas. Se van, regresan y a lo mejor no estuvo completa o algo, pero te puntualizo para que no haya extravío. Nacionales, mexicanos, es simplemente que integren completa su documentación. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Erick Gómez, Notimex.